Se trata de una enfermedad muy difícil de entender, un trastorno muy duro, porque el que lo sufre no tiene fuerza de voluntad, ni valor suficiente para reunir fuerzas para salir de ahí. No es ese tipo de enfermedad. Los tratamientos para casi todos los trastornos alimenticios requieren un largo y difícil proceso. La media de tiempo empleado para recuperarse es de siete años, y para la familia supone una dura prueba. Son una parte de la ecuación, pero la mayoría comprende que, en definitiva, es la paciente la que debe realizar el esfuerzo de recuperarse. Durante el verano previo a su último curso en el instituto, Suni sigue adelgazando, no sabe qué hacer. Trato de ser más fuerte, pero es muy difícil, de verdad que lo es. Solo eres capaz de echarte a llorar y decir, ¿por qué no se va? Que se vaya con otra persona, ya lo he sufrido bastante. Desesperados, sus padres encuentran una clínica en Arizona, Remuda Ranch, pero el coste es de 70.000 euros, y el seguro no cubre nada. Sara's negocia. Es muy caro. Me han dicho que, en lugar de 70.000 euros, nos cobrarían 52.000 por dos meses. Suni está emocionada, pero teme fracasar. Puede que vaya a Arizona a un lugar llamado Remuda Ranch, el sábado. Creo que lo sabremos hoy. Por un lado quiero ir para mejorar, pero por el otro, creo que al salir seguiré igual de destrozada. Cinco semanas después de enviar a su hija a Remuda Ranch, la familia viaja a Arizona para unirse a ella. Van a pasar una semana de intensas terapias familiares. Nuestra hija está allí con la intención de curarse, pero el entorno familiar tiene su importancia a la hora de conseguirlo. Así que vamos a tratar de aprender a facilitar el regreso a la realidad de Suni. Hemos hablado tres veces con ella esta semana, por teléfono. Tiene muchas ganas de vernos, y nosotros y su hermana también, claro. Sé que ha engordado, así que tengo ganas de volver a ver a una chica sana. Es muy difícil, porque dicen que es un proceso muy largo. Recuperarse lleva mucho tiempo. Una no se recupera en uno o dos meses. Suni asegura estar lista, quiere volver a casa. Mi marido y yo no pensamos lo mismo. La hermana de Suni, Rashi, tiene diez años y no comprende del todo el problema de su hermana. Nunca he pensado en los motivos. A mí me parece muy guapa. Y creo que ha conseguido muchas cosas. No sé por qué se comporta así. Sé que puede mejorar si quiere hacerlo. Lo importante es si de verdad quiere o no. Tras dos semanas de terapia familiar, Saras tiene otro concepto de sí misma y de sus relaciones familiares. No sentía nada. No sabía cómo sentirme. Al mirar al pasado y ver tantas cosas que habías ignorado y eras incapaz de recordar, pero todo acaba brotando, todo. Porque, a no ser que seas sincera contigo misma, no serás capaz de curarte. No he sido el tipo de madre que Suni quería. Fui muy distante. Estaba para todo. Lo hacía todo por ella y la ayudaba en lo que podía. Pero a la hora de comunicarnos, no supe mostrarme afectiva. Así que ahora tengo que aprender a hacerlo. Tras un profundo examen de conciencia, 60 días de tratamiento y más de 50.000 euros, todos esperan que Suni esté en el rumbo correcto para recuperarse. El mismo día que llega a su casa, se provoca el vómito. Igual no estaba preparada, como dijo mi madre. Me han pasado muchas cosas por la cabeza. Era como si... estaba asustada. Me sentía desplazada en un entorno en el que había vivido mucho tiempo. Estoy muy triste. Sobre todo al ver que ha desaparecido la comida, porque resulta evidente, no está engordando. Pongámoslo así. Así que te das cuenta de que la chica sigue vomitando y purgándose. Si alguna de estas chicas fuera drogadicta o alcohólica, sus padres contarían con el apoyo de su seguro médico a la hora de pagar semanas o incluso meses de tratamiento. Pero se han visto obligados a pagar por sí mismos todo el coste de las terapias. Volvemos al principio del principio. Un nuevo comienzo. Huele a nuevo.